Hola, ¿cómo estás? En esta clase vamos a ver alimentación y salud ósea. Vamos a hablar de temas como la salud ósea como concepto, vamos a hablar del calcio, de la vitamina D, del ejercicio, de la cronodisrupción, de la microbiota intestinal, como intervienen también en la salud ósea, de la B12, el selenio, del alcohol y de las proteínas. ¿Cómo pensamos la salud ósea? Cuando uno dice salud ósea lo primero que piensa es en un vaso de leche, ¿cómo voy a cubrir el calcio, no? La serenísima. Y en realidad, ¿cómo es la salud ósea? La salud ósea es multifactorial, es un término en el que van a beneficiar muchísimas cosas como el estilo de vida de la persona, vitaminas y minerales como la vitamina D, el cobre, el fósforo, el hierro, la hernia, el consumo de probióticos, el magnesio, la vitamina K, el selenio, los estrógenos, los fitatos, el entrenamiento, la microbiota, el zinc, el calcio, la vitamina D, B, el cobre. Entonces, como vemos, es realmente multifactorial y en cuanto a lo que perjudican, también es multifactorial como la cronodisrupción, el sedentarismo, el cortisol, el alcohol, los oxalatos, el tabaquismo, el déficit de energía prolongado, que esto ocurre mucho en deportistas, el sexo, el déficit calórico como higiene prolongados y la somatotrofina. En relación al calcio, sabemos que es el mineral más abundante en el cuerpo, el 99% se encuentra en el hueso y el 1% en el plasma está ligado a la albúmina y lo encontramos como calcio libre. Dentro de las funciones va a formar parte de la estructura ósea y dentaria, de la coagulación sanguínea, va a estar involucrado en la contracción y en la relajación muscular, en la transmisión nerviosa, en la permeabilidad de membranas y en la actividad enzimática. Sabemos que lo que es el remodelamiento óseo está llevado a cabo por células de formación y de resorción ósea, como son los osteoclastos y los osteoblastos. Hay un sistema que interviene en lo que es la señalización y en la diferenciación, en los ligandos de lo que estimula a las células y entre ellos encontramos al RANK y OPG. Tratamos siempre de estimular a este sistema de OPG para intentar estimular a los osteoblastos y no así tanto a los RANK. En lo que respecta a la osteoporosis, sabemos que es un desbalance entre las células de re-deformación y de resorción, donde hay una pérdida de la densidad mineral ósea. Y dentro de los estadios tenemos el estadio 1 normal, donde es mayor a menos un desvío estándar. En estadio 2 tenemos a la osteopenia, que se encuentra entre menos 1 a menos 2,5 desvíos estándar. Y a la osteoporosis en menos de menos 2,5 desvíos estándar. Como realmente uno puede detectar esto, no es solo a través de un examen de sangre. Si bien hay marcadores que se encuentran en sangre, también se encuentran en orina. Entonces tenemos a marcadores que vamos a encontrar de formación ósea y en orina y en suero de resorción ósea. El balance de calcio va a ser entonces la diferencia entre la ingesta y la excreción de calcio fecal y urinaria. Lo que respecta a la ingesta recomendada de calcio, según Guillaume, hasta los 50 años es de 1000 miligramos. Mujeres mayores a 50 años y hombres mayores a 70 años es de 1200 miligramos. Adultos, según los británicos va a ser de alrededor de 700 miligramos y mujeres posmenopáusicas de 1200 miligramos. En China la recomendación es de 800 miligramos y miremos como en India baja a 600, sí, y para España ronda los 900 miligramos. Y mujeres mayores a 50 años y hombres mayores a 60 años es de 1000 miligramos. ¿Qué pasa con los alimentos y el calcio? Bueno, acá vemos como alimentos como almendras nos aportan 269 miligramos de calcio, la amapola 1250, las semillas cada 100 miligramos nos aporta, el cale 254 miligramos o col rizada también, las semillas de sésamo 975 miligramos, la chía 631 miligramos de calcio y la rúcula 160. Y acá les pongo los porcentajes de biodisponibilidad de absorción, miren lo alto que es en el cale del 53%. El tofu que está enriquecido con sales de calcio nos aporta 158 miligramos, el tahini 426 miligramos, las bebidas vegetales 170, el poroto blanco 125, la naranja atenti porque también tiene su aporte de 40 miligramos y el bok choy de 105. Y veamos acá el porcentaje de biodisponibilidad que es realmente alto también en estas coles como el bok choy o como antes vimos el cale, en el tofu también la biodisponibilidad de absorción del 40%. En los productos lácteos por supuesto que también vamos a encontrar este mineral, en el queso un aporte de 680 miligramos, en la leche de 124, en el yogur de 170. Y como vimos si las leches bebidas vegetales al igual que la leche tienen buena biodisponibilidad y la verdad que es un alimento apropiado para indicar en personas intolerantes a la lactosa o en personas veganas, vegetarianas, plant-based, que no consumen leche de vaca. Porque como hemos visto el aporte de calcio es interesante y su biodisponibilidad también. Elegiremos aquellas que no tengan jarabes de maíz de alta fructosa y yo lo que siempre les digo a los pacientes es que miren en la góndola la que mayor aporte de calcio le brinda y en base a eso haga su elección. ¿Qué pasa con los oxalatos? Bueno, los oxalatos es el inhibidor más potente del calcio. Se encuentra en las espinacas, en las remolachas, en el cacao, en la selga. Separar si la ingesta de alimentos ricos en oxalatos de aquellos ricos en calcio. Esto es muy importante. Miren acá que interesante como el medio de cocción entonces de crudo pasar a vapor o a hervido nos disminuye la cantidad de oxalato de este inhibidor. Es realmente interesante. Como ocurre en la selga que el hervido lo reduce en un 63%, en la espinaca en un 60%. En las zanahorias también que igual es menor el contenido de oxalato pero también lo disminuye en las coles también. Entonces esto es muy interesante para tener en cuenta que a mayor porcentaje de oxalato de una verdura como a selgas, espinacas, remolachas, va a estar bueno que la persona pueda hacer una cocción, un hervido o un vapor para quitar esta cantidad de oxalatos. Y ojo con esto, con los jugos verdes, que en general se toman por la mañana o por la tarde donde se hace el mayor consumo de calcio y mandamos espinaca cruda. Entonces de esa manera vamos a inhibir todo este aporte de calcio que nos aporta un desayuno o una merienda alta del calcio con un jugo detox. Si tratemos de educar para que la persona pueda comer la espinaca cocida y por ahí en otro momento alejado de la comida alta en calcio. ¿Qué pasa con los fitatos? Bueno, esto es súper interesante y novedoso y cada vez se van descubriendo un poco más en relación a los fitatos que se va a encontrar en las cáscaras de los cereales integrales, de los frutos secos, de las semillas, de las legumbres. Lo interesante de esto es remojar, germinar, fermentar, tostar, mixear para poder disminuir el aporte o también hacer fermentación y cocción. ¿Pero son malos los fitatos? Esto está basado en un estudio de 1949 que se han hecho en perros donde pensábamos que los fitatos disminuían la absorción del calcio. Pero los nuevos papers que hay al respecto nos dicen que se aumenta la densidad mineral ósea significativamente. Si esto se midió en fémur y en L4, también que han mejorado algunos marcadores y que han disminuido los marcadores de resorción ósea. También que el consumo de fitatos generó un efecto protector contra la osteoporosis. Y en este estudio se observó que a mayor cantidad de fitatos en orina se asoció a menor riesgo de fractura. Entonces, ¿vamos a indicar que se remojen los frutos secos? Bueno, la verdad es que no, porque si hoy se está descubriendo que los fitatos mejoran todo esto que vimos de marcadores y va a contribuir a la densidad mineral ósea, no vamos a insistirle a la persona que ya a duras penas le cuesta consumir los frutos secos para que además los tenga que remojar, ¿sí? Tratemos de que sí pueda consumir estos grupos de alimentos. Distinto es a, por ejemplo, las legumbres, que eso ya sí tratamos de remojarlas para que puedan aumentar la absorción de otros nutrientes como es el hierro. Pero en este caso no lo haríamos por los fitatos. ¿Qué ocurre con los suplementos de calcio? Bueno, los suplementos de calcio no los recomendamos en cantidades mayores a 500 miligramos porque no se han visto efectos significativos en la densidad mineral ósea y se ha observado que aumentan en un 30% el infarto agudo de miocardio. Con respecto a la vitamina D, sabemos que la vitamina D ejerce acción sobre distintos tejidos y que tiene distintas funciones. Va a operar a nivel de la piel, del hígado, del riñón para convertirse en su forma activa. Las acciones de la vitamina D pueden ser clásicas donde va a haber un mantenimiento de la homeostasia, del calcio o acciones no clásicas como la disminución de la proliferación celular, de la diferenciación celular, de la apoptosis, de la inmunidad. Va a disminuir la regulación de la inflamación o también va a interactuar con el sistema renino-angiotensina. Va a disminuir la presión sanguínea o tiene efectos también neuroprotectores en el sistema nervioso. Pero sabemos que a nivel del hueso van a aumentar la formación del hueso y también la resorción ósea porque siempre va a tratar de mantener esta homeostasia del calcio, tanto en la formación pero en la resorción cuando se necesita. Entonces al nivel de su acción clásica va a interactuar con los osteoblastos y los osteocitos. En relación al déficit, sí, el déficit de vitamina D da debilidad muscular, problemas de desarrollo de la masa muscular cuando está en déficit y cambios morfológicos en las fibras musculares. Así que mucha atención con la población deportista si tiene déficit de esta vitamina. Y la ingesta aria que es recomendada, como vemos acá, a veces es difícil cubrirla con alimentos, sí, ya que la recomendación de la ingesta es de 15 de microgramos día. La mayor fuente de vitamina D nos la va a aportar el sol, sí, la radiación ultravioleta, también los suplementos de vitamina D, los alimentos fortificados con esta vitamina, como es la leche, por ejemplo, y los hongos que han sido irradiados, sí, con rayos ultravioletas. La exposición solar sabemos que entre 10 a 20 minutos nos aporta 15.000 unidades internacionales de vitamina D. Entre las 10 y las 4 de la tarde, esto debe ser en cara, en cuello, en brazos, estar sin protector solar y pieles más oscuras van a necesitar más tiempo para que se produzca esteritema. Los deportistas que entrenen en espacios cerrados deberían suplementarse. Pero atención y cuidado con la salud de la piel porque los dermatólogos nos piden la protección, sí, con protectores solares. Entonces, en estos casos deberíamos evaluar la suplementación. El déficit de vitamina D nos va a aumentar la paratormona, sí, como vemos acá, si el déficit es leve, va a poder estar alterado levemente la paratormona y va a bajar la vitamina D. Pero si ya es severo, va a estar muy aumentada la paratormona y también pueden estar aumentadas las fufatazas alcalinas y, por supuesto, un déficit muy severo de la vitamina D que va a generar cambios raquíticos, sí, a nivel del hueso donde se puede calcificar a la sustancia osteoide, sí, generando, en vez de un hueso normal, un osteomalacia. ¿Cuáles son los requerimientos diarios? Bueno, según Guión, para un mantenimiento necesitamos entre 600 a 4.000 unidades internacionales, sí, de vitamina D. Y si hay déficit, lo que tratamos de hacer es una carga entre 1.500 a 10.000 unidades internacionales durante 2 a 3 meses, pero otros colegas lo manejan con megadosis de 100.000 unidades internacionales, a veces una por mes durante 3 meses, luego en cada estación del año o cada 2 meses. Tenemos vitamina D2, ergo calciferol, y vitamina D3, cole calciferol, de origen animal o vegana, de líquenes, que a veces es un poco más difícil de conseguir, pero hoy en día tenemos mayor cantidad en el mercado. Se sugieren valores en sangre de entre 20 a 30 nanogramos por mililitro, a 50 nanogramos por mililitro, según Guión o según la Sociedad de Endocrinología, por supuesto sabemos que va a haber una mejoría en las síntomas si hay un déficit de esta vitamina. ¿Qué pasa con el ejercicio y la salud? Bueno, acá es donde me pongo rigurosa con esto, porque hoy sabemos que el hueso entonces es un tejido que está vivo, y si yo tengo una osteopenia o una osteoporosis, yo lo puedo mejorar, porque como hemos visto, hay un sistema que opera en la formación del hueso, donde por año se sintetiza un 10% del hueso y al cabo de 10 años un 100% del hueso. Entonces acá hay una manera gratis e inteligente de mejorar mi condición ósea, ¿sí? Y esto lo tiene que saber la población y hay que motivar a la población a que entrene para mejorar su densidad mineral ósea, de que vean al hueso como un tejido vivo y no como un tejido inerte, explicándoles que estimulando al músculo vamos a estimular a las células osteoprogenitoras de OPG y de esta manera a los osteoblastos y al osteocito, esta célula en forma de estrella que va a estar involucrada en lo que es la formación del hueso. Y hay estudios muy interesantes en el espacio, sí, de los astronautas que se van al espacio y vuelven viendo que al no tener ese impacto, sí, del hueso, vienen con mucha osteoporosis, con un detrimento de su densidad mineral ósea. Entonces, la indicación por excelencia es decirles a los consultantes y a las personas que hagan ejercicios de fuerza, que tengan una carga mecánica, puntos de mayor tensión para mejorar su densidad mineral ósea. Se han también estudiado muchísimos deportistas donde, por ejemplo, nadadores que no tienen este punto de tensión les vemos, sí, con un detrimento en su densidad mineral ósea. Por eso tienen aparte su entrenamiento específico de fuerza, sí, y se evaluan distintos deportes como los deportes de impacto, sí, en esos puntos de tensión van a tener muy buena densidad mineral ósea. ¿Qué ocurre con la cronoirrupción y la salud ósea? Dormir. ¿Me impacta? Por supuesto. Hay perturbadores como el gel lag, el alcohol, dispositivos electrónicos, entrenar muy de noche, acostarse tarde y dormir mal, el estrés, sustancias estimulantes como la cafeína después de las 6 de la tarde, alta ingesta de comidas por la noche, que sabemos que eso empeora, sí, el descanso, la cronoirrupción y la salud ósea están directamente relacionadas, sí, y a menor tiempo de descanso, sí, personas reportaron en 67% más dolor. Si afectan osteoblastos, sí, se afecta también lo que es la inflamación de bajo grado, hay mayor riesgo de fractura. Entonces tenemos que tratar de disminuir la luz azul, sí, porque tiene un efecto acumulativo, sí, alterando el metabolismo óseo por inhibición de la melatonina. Entonces, ¿cómo es que vamos a trabajar en la higiene del sueño? Bueno, vamos a tratar de hacer ingestas de 2 a 3 horas antes de irse a dormir, evitar comidas muy copiosas de noche, esto es muy importante, no aumentar los periodos de ingesta a más de 12 horas diarias, tener atención en lo que es la calidad en las horas de sueño, si vivo en lugares muy oscuros, iluminarlos de día, sí, y ambientarlos de noche con una iluminación cálida y no exponernos a dispositivos electrónicos por la noche. ¿Qué es la microbiota y la salud ósea? Bueno, tenemos una clase específica de microbiota, detallando, pero esto es importante recalcar de que la salud de la microbiota va a estar directamente relacionada con la respuesta inflamatoria, con la inmunomodulación, con efectos directos de los ácidos brazos de cadena corta, con el pH y van a impactar en la salud ósea. En relación a la B12 y la salud ósea, bueno, esto es re interesante y atención las personas vegetarianas, veganas o que toman medicación como metformina o después de los 50 años que van a disminuir la secreción del ácido clorhídrico y por ende va a disminuir la absorción de la B12. Sabemos que la deficiencia de B12 estudiada en vegetarianos, esto también afectó la ansiedad mineral ósea y sabemos ya y lo vimos en la clase de vegetarianismo que la B12 es una vitamina fundamental, que hay que suplementarla y entre todo lo que afecta como fertilidad, glóbulos en la sangre, depresión, ansiedad, paranoia, distintos tipos de amnemia va a afectar a la ansiedad mineral ósea. La recomendación entonces es de 2,4 microgramos día con un valor en sangre de 470 picobramos por mililitro y niveles de homocisteína tratamos que estén debajo de 10 unidades mol por litro tratando de hacer un mantenimiento semanal en personas veganas o vegetarianas entre 2.000 a 3.500 microgramos día que es lo mismo que 3 a 4,5 miligramos día. Siempre intenten medir esto en sangre, tanto la B12 como la homocisteína. Otro mineral muy importante que también lo hemos visto en vegetarianismo pero lo recordamos en esta clase porque es muy importante para la salud ósea es el selenio. El selenio va a intervenir en lo que es la inmunidad, el cáncer, si es antioxidante ya que se encuentra en la selenoproteína, también interviene en lo que es la enfermedad cardiovascular, en la mortalidad por todas las causas, en la fertilidad masculina y en la producción de T3 periférica. La ingesta recomendada es de 55 microgramos día. Intentamos en el laboratorio medir selenio para ver que esté entre 70 a 150 nanogramos por mililitro. Atentis y estas alimentaciones vegetarianas ya que se puede cubrir con una nuez de Brasil o castaña de para el día, si hoy lo podemos encontrar en dietéricas, lo podemos encargar y nuestro suelo sigue en Argentina debido a la cuenca del Plata son bajos en este mineral, por lo tanto va a ser muy necesario tratar de cubrirlos con una fuente segura. En relación a la baja disponibilidad de energía y la salud ósea, bueno, el RECIS lo conocemos como un síndrome, como un conjunto de alteraciones inmunológicas, gastrointestinales, cardiovasculares, psicológicas, hematológicas, metabólicas, endocrinas, menstruales, de la salud ósea, ¿sí? Acá es cuando los atletas, en especial las mujeres, tienen una muy baja disponibilidad de energía a lo largo del tiempo. Esto afecta a toda la salud hormonal, caen los estrógenos y por ende se hace una osteoporosis temprana, ¿sí? Puede haber riesgo de fractura, hay amenorrea, el atleta no menstrua y por lo general, a veces esto también está encubierto de un trastorno de la conducta alimentaria. Esto se puede corregir cuando el atleta vuelve a tener una buena disponibilidad de energía, esto se revierte, así que mucha atención, si viene al consultorio un consultante, una consultante que viene haciendo una muy baja disponibilidad de energía a lo largo del tiempo. En relación al consumo de alcohol y la salud ósea, ¿qué hacemos con esta recomendación? Bueno, sabemos que el consumo de alcohol lo evitamos, ¿sí? Esto puede traer mayor riesgo de fracturas y aumenta marcadores de resorción. No, no vamos a recomendar el consumo de alcohol a ningún paciente. ¿Y qué pasa con las proteínas? Que en un momento, sí, se creía que si uno consumía más proteínas, esto podía realmente aumentar el calcio uninario. Bueno, si bien aumenta el nivel de calcio uninario, esto no significa que empeore la ansiedad mineral ósea. Como vimos, hay muchos marcadores, marcadores, ¿sí? Tanto en lo que es una encitometría como todos los marcadores que vimos que se analizan en la sangre, ¿sí? No solo por tener el calcio uninario elevado, esto hace que sea un detrimento de la salud mineral ósea. Y se han indicado las proteínas como un efecto protector. Así que, atención la población mayor, atención los deportistas de fuerza o de potencia o los deportistas veganos, ¿sí? Que tengan mucha demanda para que puedan cubrir sus proteínas. Esto siempre tenemos que tratar de asegurarnos que esto esté ok. Entonces, vamos a motivar a que nuestros consultantes tengan un buen estilo de vida. No solo le vamos a insistir en calcio, que sí, porque es importante. Hemos visto que esos mil miligramos hay que cubrirlos. Y si la mujer está embarazada, por supuesto, va a tener que ser un poquito más. Pero, además de cubrir minerales y vitaminas, tenemos que asegurarnos de que esa persona goce de un buen estilo de vida. Y en relación a la comida, bueno, ¿cómo le bajamos esto a lo concreto? ¿Qué le vamos a indicar? Bueno, les podemos indicar un tablet, les podemos indicar hacer tahini, les podemos indicar hacer ensaladas, por ejemplo, yo les motivo a que hagan siempre un tablet de tofu con un tofu que sea enriquecido con sales de calcio, al que le pueden agregar semillas de sésamo o que hagan tahini con las semillas de sésamo. Esto puede ser la verdad una preparación altísima en calcio como vimos el sésamo, la mapo, le dan semillas con muy buena disponibilidad, absorción y aporte de calcio o las ensaladas de kale con almendras, por ejemplo. Esto me puede dar una textura espectacular con muy buen aporte de calcio en una ensalada crujiente. Entonces, ¿cómo hacemos un tablet de tofu? Bueno, le podemos agregar un tercio del bloque, de la marca Soyana, que está enriquecida con calcio y es un tofu orgánico, le agregamos dos cucharadas de semillas de sésamo, una pizca de sal, le sumamos una nuez de brasil, ahí ya de paso cubrimos el selenio, una cucharada de levadura nutricional que le mandamos ahí un poquito más de complejo y proteína y le ponemos agua al rat y ahí ya tenemos un untable espectacular de consistencia perfecta, pruébenlo que está buenísimo. Después también podemos hacer un pan, un pan que tenga harina de almendras con huevos, con aceite, con un poquito de polvo de hornear, con semillas de lino molidas, con una pizca de sal, muchos se lo hacen al microondas, dos minutos el pancito, otros lo llevan al horno, un pan con harina de almendras o también se puede motivar a la persona a que vaya reemplazando harinas por harinas de semillas, harinas de legumbres, harinas de frutos secos y le vaya agregando todo para motivarla a hacer su propio pan. Entonces, sí, es muy importante educar a las personas en general, todas van a venir con la cabeza baja diciendo que tienen osteoporosis, que no se pueden mover y qué suplemento pueden tomar. Así es como llega la gente y la gente se tiene que ir entrenando, se tiene que ir del consultorio aprendiendo a hacer una sentadilla, aprendiendo a hacer fuerza de tren superior, fuerza de tren inferior, son cosas muy sencillas que le podemos enseñar a la persona en un minuto cómo mejorar su fuerza, decirle hace este ejercicio tres, cuatro veces, repetilo tres, cuatro veces y hacelo tres veces por semana y la persona ya se va con una rutina, con algo específico y sabe cómo estimular a esos osteoblastos en un minuto de consulta. Entonces, la persona se tiene que ir primero sabiendo cómo entrenar porque no es solo la indicación de ir a caminar. Ir a caminar está bueno pero no estás haciendo puntos de tensión y lo que queremos es estimular a esos huesos, estimular a los osteoblastos, a los OPG, a los osteocitos, todo lo que vimos recién, ¿sí? con un ejercicio concreto de fuerza. La persona tiene que dormir, dormir entre siete y ocho horas, no cinco, no cuatro, tiene que tener herramientas para gestionar su estrés, para que ambiente su casa con luces tenues, que duerma a una temperatura adecuada y descanse bien. Lo mismo, pautas concretas, específicas, con una mejoría concreta en el corto plazo, no nos da lo mismo que duerma a que no duerma y por supuesto hacen hincapié en su alimentación, cómo es su calidad alimentaria, ¿sí? cómo va a estar su microbiota intestinal, el aporte de vitaminas, de minerales, qué patrón alimentario tiene, lo cubre y si hay una deficiencia por supuesto la vamos a cubrir pero no vamos a indicar a granel suplementos, ¿sí? para mejorar la condición ósea si no podemos ver esto desde un enfoque multifactorial. Entonces, lo que tenemos que ver es escuchar a la persona, ver su posibilidad y intervenir, ¿sí? desde la posibilidad de la persona para que en ese momento y a partir de ese momento ya esté trabajando en favor de su salud mineral ósea, teniendo en cuenta que el hueso es un tejido vivo y los cambios arrancan desde ahora. ya. ¡Gracias!